Necesitamos mujeres, más mujeres que empiecen de verdad negocios interesantes. Hay un National Latina Business Association, Women's Association. Es una organización que de verdad celebra a las mujeres excelentes. Y como versión de esto aquí en nuestro estudio, está Davida Ferreira. Maravilloso tenerte aquí, tremenda mujer emprendedora. Bienvenida al estudio. No, muchas gracias, muchas gracias. Feliz de estar acá. Eva, esta organización tan importante te ha nominado a ti como una de las estrellas nacientes. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus méritos a tu vez? Bueno, primero que todo fue una sorpresa total. Y es increíble que una organización como esta pues reconozca el trabajo de las latinas, ¿no? Necesitamos más de esto. La verdad, empecé como muchas personas en este país, muchos latinos, echándole muchas ganas, trabajando, estudiando en las noches. Me tomó más años de lo normal, pero aquí estamos. Gracias a Dios y es increíble. Pero bueno, tú llegaste, dices tú que tú llegaste a este país con una maglita llena de sueños. Así es, así es. Muchos sueños. Siempre estuve interesada en las artes, pero tú sabes, Diosito siempre tiene un plan. Y he sido escritora desde muy joven. Mi abuelo, de hecho, estudió con Gabriel García Márquez. Y tengo sus memorias escritas desde ellos dos en su juventud. Y realmente sabía que algo en mi vida iba a estar involucrado con las letras, pero no de qué manera. Entonces, desde joven empecé a publicar mis poemas y historias de ficción bilingües. Y ahora, pues bueno, mi bebé, mi negocio, Alegría Magazine, que es la primera revista bilingüe para los latinos en el sur de California. Y claro, por eso esta organización tan importante te ha nombrado a ti Rising Star. Pero parte de todo esto es ver atrás y ayudar a otras mujeres que quieren seguir por ese camino. Bueno, ¿cuál es la recomendación que tú le darías a esas chavas que están viendo ahorita la televisión? Yo quiero ser como ella, yo quiero tener mi propia revista, quiero tener mi propio canal de YouTube. ¿Cómo empiezas? Mira, de forma realista no quiero decir algo que no es la verdad. No hay una fórmula secreta de trabajo duro y preparación y estar listo cuando las oportunidades llegan. Entonces, como te digo, existe el sacrificio, el éxito requiere de mucha disciplina. Y yo diría, la escuela, lo principal, no esperes que nadie te dé la oportunidad. Tú mismo crea tus oportunidades, especialmente con redes sociales, con tantas oportunidades ahora en línea, que puedas ver tus propios negocios. Encuentra mentors, gente que ya ha sido exitosa en tu comunidad y pégate a ellos. Sal a un lunch con ellos y diles cómo lo hicieron. Para mí eso ha sido muy importante. Gente en mi comunidad que me ha guiado a ser exitosa. Claro, a ser exitosa hasta ahorita. Nos da mucho gusto. Felicidades por esta nominación. Vamos a ver qué pasa con el desenlace. Pero Alegría Magazine ahí está. Maravilloso documento. Mil gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme acá. Ahí está. Unos días.